Buenas tardes a las y los consejeros y a las personas que nos acompañan a través de YouTube en la sesión CDSSH.221.22 del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de comenzar, le pediría a la secretaria académica si es tan amable de ver si tenemos alguna comunicación previa. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, recibimos una comunicación por parte del doctor Rafael Calderón Contreras, el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, en la cual nos está informando que no podrá estar presente en las sesiones de Consejo 221 y 222 y que con fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interno de los órganos colegiados, designa a la doctora Gloria Soto Montes de Oca para que lo sustituya en ambas reuniones. Es todo. Gracias. Damos la bienvenida a la doctora Gloria Soto, quien de acuerdo al artículo señalado, la doctora tiene derecho a voz y voto. Ahora le pediría a la secretaria académica que pase lista de asistencia y realice la verificación del juicio. Ok. Empiezo. Doctor Gabriel Pérez Pérez. Presente. Doctor Alejandro Araujo Pardo. Doctor José Luis San Pedro. Presente. Doctora Gloria Soto Montes de Oca. Presente. Doctora Zenia Lévenez Escardo. Presente. Doctor Enrique Gallegos Camacho. Presente. Ciudadana Brenda Hernández Mendoza. Presente. Ciudadano Diego Yunoid de Juan Veltz. Presente. Ciudadano Miguel Alejandro Gómez Santana. Presente. Es Morales. Morales Santana. Santana. Sí. Gracias. Hay foro. Gracias. Bueno, como siguiente punto, ponemos a su consideración el orden del día en los términos en los que les fue enviado. No sé si alguno de los miembros del consejo tenga algún comentario. Si no hubiera algún comentario o alguna observación, les pediría aprobarlo a través de la votación económica levantando la manita del zoom. Aprobado por unanimidad. Gracias. Bien, iniciaremos el desahogo de los puntos. Punto número uno. Declaración e instalación de los candidatos electos en la segunda convocatoria extraordinaria para el proceso de elección de representantes titulares y suplentes. Periodo dos mil veintidós, dos mil veintidós, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, del consejo divisional de ciencias sociales y humanidades, con base en el acta elaborada por el comité electoral. Como ustedes recordarán, en la sesión celebrada el veintiséis de abril del año en curso, se informó a los miembros del pleno sobre la renuncia del doctor Mauricio Tortolero como representante titular del Departamento de Estudios Institucionales. Al no haber representante suplente, el comité electoral realizó una elección extraordinaria para cubrir la representación de este departamento y aprovechó para cubrir la vacante del representante suplente que hacía falta en el Departamento de Humanidades, la cual se quedó sin candidatos. Le pedía a algún integrante del comité electoral, si pudiera informar sobre el proceso y los resultados en base a la elaboración del acta. Sí, Brenda. Hola a todos. Bueno, el proceso fue el tres de mayo de dos mil veintidós, se publicó la convocatoria del proceso de elección extraordinaria. Y se registró al candidato para el Departamento de Estudios Institucionales, a Lorenzo Arellano Paredes, quien cumplió con todos los requisitos. El diecisiete de mayo se llevó a cabo, se llevaron a cabo los, las votaciones. Y los resultados fueron con el candidato Lorenzo Arellano, nueve votos a favor, ninguna abstención, no hubo votos nulos y el total fue nueve votos. Muchas gracias, Brenda, por la explicación. Me agradezco al comité por su trabajo en este proceso y damos la bienvenida al nuevo representante titular del personal académico del Departamento de Estudios Institucionales, el maestro Lorenzo Arellano Paredes. Le pido a la secretaria del consejo, si es tan amable de explicar cuáles son ahora las comisiones en las cuales está asignado el maestro Arellano. Sí, gracias. De igual forma, me sumo a la bienvenida al maestro Lorenzo Arellano Paredes y le informo que al tratarse de una suplencia por la renuncia del ex consejero, el maestro Lorenzo Arellano va a formar parte de las siguientes comisiones. La comisión de planes y programas de estudio, la comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditaciones de estudio, la comisión de proyectos e informes de investigación y del comité electoral. Me pongo a sus órdenes junto con la licenciada Laura Quintero para apoyarle en sus trabajos como consejero. Bienvenido nuevamente. Es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Ester. Con esto damos por instalado al candidato electo y pasaríamos al siguiente punto. Punto dos, análisis de discusión y aprobación en su caso en el dictamen que presenta la comisión de proyectos e informes de investigación. Le cedo la palabra a la doctora Ester Morales para la presentación del punto. Gracias. Se trata de un proyecto de investigación presentado por un miembro del Departamento de Estudios Institucionales, el doctor Daniel Sandoval Cervantes. El proyecto de investigación lleva como título crítica de la economía política de la energía y la transición energética en México. Los miembros de la comisión revisaron el proyecto de investigación, validaron y comprobaron que reunía todos los requisitos establecidos en los lineamientos. El proyecto de investigación resalta por un análisis multidisciplinario e incluso por una vinculación interinstitucional derivado de que tiene colaboración con dos investigadores externos, uno de ellos de la Universidad Autónoma de Querétaro y otro de ellos Sergio Eduardo de la Escuela de Estudios Ambientales. De tal forma que la comisión decidió aprobar el dictamen mediante el dictamen 11.22, señalando que se reúne todos los requisitos y que este proyecto de investigación contribuirá a la generación de conocimientos en una materia tan crítica como lo es la energética. Por mi parte es todo. Muchas gracias. El dictamen va en el sentido de aprobación, perdón. Gracias, doctora Morales. No sé si alguno de los miembros del consejo tenga algún comentario o alguna observación. Bien, si no hay ningún comentario o observación, quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Proyectos e Informes de Investigación, por favor, si van a manifestar. Aprobado por unanimidad. Gracias. Bien, pasemos al punto tres, información que presenta la Comisión de Proyectos e Informes de Investigación. Nuevamente les doy la palabra a doctora Esther Morales para que nos presente el punto. Gracias. Este es un proyecto de investigación en donde está participando la maestra Laura Quiroz Rosas, quien es técnico académico titular de tiempo completo de Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Ella, por su calidad de ser técnico académico, no puede presentar proyectos de investigación para aprobar. Aunque en sus funciones sí está el de participar en el desarrollo de programas o proyectos de investigación. Quienes son encargados de formular, dirigir y desarrollar los programas de proyectos de investigación son los profesores titulares. Sin embargo, la Comisión decidió que es pertinente dar a conocer a todo el Consejo esta importante tarea que hace la maestra Laura Quiroz, derivado de que el proyecto es de relevancia nacional e internacional. Es un proyecto que está financiado por instancias del CONACYT y colabora con otros miembros de la universidad, particularmente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. El proyecto tiene como título Abordaje Transdisciplinario de la Epidemia de Mesotelioma Malictopleural por Exposición al Asbesto en la Comunidad de San Pedro Barrientos, Tlalnepantla de Vaz, México. El proyecto que presenta la maestra reúne todos los requisitos de los lineamientos. Ya fue aprobado incluso por el Consejo Divisional de Ciencias de Comunicación y Diseño y solamente es para su interés, para su conocimiento. Resaltamos nuevamente la importancia de que los técnicos académicos se incorporen en esta tarea de investigación, dado que ellos cuentan con todas las potencialidades para hacer proyectos de relevancia nacional. Solamente eso. Gracias. Gracias. No sé si alguno de los miembros del Consejo tenga algún comentario. A mí sí me gustaría comentar que el trabajo de los técnicos académicos es sumamente importante. Son labores de investigación que realizan, que me parece que permiten profundizar muchísimo en tareas de investigación. Han llegado, por ejemplo, como es el caso de la doctora Quiroz o de algún otro técnico académico, a tener un grado de especialización y esto promueve muchísimo la colaboración con otros miembros de profesores, tanto de nuestros departamentos como de otras divisiones. Y creo que es importante reconocer el trabajo que realizan los técnicos académicos dentro de nuestra división. Si no hay mayores comentarios, yo voy por recibida la información y pasamos al siguiente punto. El punto cuatro, presentación del informe del periodo sabático de la doctora Paulina Aroch Ugellí, para dar cumplimiento al artículo 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. No sé si alguno de los miembros del órgano colegiado tenga algún comentario. Está entrando el doctor Alejandro Araujo. Gracias, doctora Ester, si lo que estoy viendo está entrando en el momento preciso. Espero que pueda conectarse rápido. Buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Perdón por el retraso, pero ya logré salir de donde estaba. Y por aquí los escucho. Igual voy en camino, entonces no voy a prender mi cámara, pero los escucho por acá. Muy bien, ojalá me escuches bien. Estamos en el punto cuatro del orden del día, que es la presentación del informe del periodo sabático de la doctora Paulina Aroch. Llegaste en el momento exacto. No sé si tengas tú algún comentario con respecto al informe. Ah, no, perfecto. Pues bueno, qué bueno que llegué a ese punto. Solamente, bueno, pues comentar que el informe es como más o menos claro en relación a lo que estuvo haciendo, a sus trabajos, sobre todo, pues muy centrado en la investigación. Hizo cuatro artículos, me acuerdo otro más. Y tiene por ahí también algunas actividades de preservación y difusión de la cultura. Y bueno, continuó sobre todo con la dirección de tesis avanzando en ellas, tanto en licenciatura como en posgrado. Pues nada más que ya está ahora de regreso, impartiendo cursos. Sí, solamente que valdría la pena comentar eso, creo. Gracias, Alejandro. De nada, Gabriel, gracias a ti. No sé si alguien más tenga algún comentario. Si no hay comentarios, todos damos por recibido el informe y pasamos al siguiente punto. Punto cinco, análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencia y acreditación de estudios. En este caso, la revalidación de estudios de Jenny Marisol Ávila Martínez. Y para comentar este punto, les doy la palabra de nueva cuenta a la secretaria del consejo. Gracias. Se trata de una solicitud que presentó la maestra Jenny Marisol Ávila Martínez, con matrícula 2213-800216. Ella fue alumna y ahorita ella presenta sus papeles de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, de Colombia, donde realizó sus estudios de maestría en estudios sociales y solicitó que les sean revalidados en su totalidad para que pueda cursar los estudios del doctorado en ciencias sociales y humanidades. La comisión estudió particularmente con mucho cuidado esta solicitud, dada su amplitud, que se trata de todos los estudios de maestría, y encontró elementos suficientes para revalidar y revalidar a favor estos estudios. De tal forma, los miembros fueron dos de tres quienes votaron a favor por revalidar los estudios en su totalidad de la maestra Jenny Marisol Ávila Martínez, si pueda cursar los estudios del doctorado. Gracias, doctora Ester. No sé si alguien tenga algún comentario u observación. Bien. Quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la comisión encargada de evaluar las solicitudes de revalidación, establecimiento de equivalencia y de acreditación de estudios, por favor, síbanse a manifestar. Aprobado por unanimidad. Gracias. Pasemos al siguiente punto. El punto seis, información relacionada con el trigésimo primer concurso anal al premio a la investigación dos mil veintidós. Nueva cuenta, les cedo la palabra a doctora Ester Morales para que presente el punto. Gracias. Como ustedes recordarán, el rector general emitió la convocatoria en abril pasado a partir durante el mes de mayo y hasta el veintisiete de mayo, los miembros de la división tuvieron oportunidad de entregar a la secretaría académica las propuestas para participar en esta convocatoria de premio a la investigación. Solo se recibió un trabajo titulado Posibles efectos de la campaña de salud alimentaria Chécate, mídete, muévete en estudiantes universitarios en Coajimalpa, México. Este proyecto, esta investigación fue desarrollada por el doctor Manuel Netzakuri Contiveros Jiménez del Departamento de Estudios Institucionales. Todos los elementos que proporcionó cumplen con los criterios de la convocatoria. De tal forma, el día seis de julio yo los remití a la Secretaría General mediante los canales que la misma puso a disposición para tal efecto. Y es cuanto. Muchas gracias. Gracias, doctora Morales. No sé si alguien tenga algún comentario o observación. Si no hay observaciones o comentarles, pasemos al siguiente punto, que es el punto siete de asuntos generales. No sé si tengamos algo, doctora Esther. No, yo no tengo ningún asunto. Gracias. No sé si alguno de los miembros del consejo tenga algún asunto general que quiera manifestar en este. Sí, maestro Lorenzo. Sí, buenas tardes, doctor Gabriel Pérez. Principalmente, dar las gracias a todos los miembros del consejo, a la doctora Esther Morales, a todos ustedes por la bienvenida, y al doctor José Luis San Pedro también por la invitación. Y me da mucho gusto ser parte de este órgano colegiado. Y una disculpa de entrada por el inicio y la incorporación. Tres minutitos, cuatro minutitos tarde. Me agarró un poquito el tráfico bajando de la unidad. Pero, nuevamente, agradezco mucho su bienvenida. Y muchas gracias, doctor Gabriel Pérez. No, al contrario, muchas gracias, Lorenzo, por participar. Siempre es importante participar en los órganos colegiados. Es algo que, bueno, nuestra división, a veces tenemos un poquito de dificultades para encontrar quién quiera entrar en estas posiciones. Pero, al contrario, le agradezco mucho que haya decidido participar e incorporarse al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Y, pues, nuevamente, bienvenido. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Algún asunto más bien que quiera tratar. Bueno, si no hay más que este asuntos, pues, doy aquí por concluida la sesión. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Y nuevamente le doy la bienvenida a las y los consejeros. Y, bueno, damos inicio a la sesión CDSSH punto doscientos veintidós punto veintidós del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual es para un único efecto, por lo que no hay asuntos generales. Le pido a la Secretaría del Consejo el pase de lista y la verificación del cuarón. Doctor Gabriel Pérez Pérez. Presente. Doctor Alejandro Araujo Pardo. Doctor José Luis San Pedro. Perdón, pero no podía activar el micrófono. Presente. No te preocupes. Este, doctor José Luis San Pedro. Presente. Doctora Gloria Soto Montesioca. Presente. Gracias. Doctora Zenia Yevenes Iscardo. Presente. Doctor Enrique Gallegos Camacho. Presente. Ciudadana Brenda Hernández Mendoza. Presente. Ciudadano Diego Yunoide Van Vels. Presente. Ciudadano Miguel Alejandro Morales Santana. Ciudadano Miguel Alejandro Morales Santana. Maestro Lorenzo Arellano Paredes. Presente, doctor Ester. Sí, gracias. Hay cuorón. Gracias. Muchas gracias, doctor Ester. Ahora pasemos a, ponemos a su consideración el orden del día en los términos que les fue enviado. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, le pido si lo va a manifestar. Aprobado por unanimidad. Gracias. Bien, veamos el único punto, este, que es el punto uno, análisis, discusión y aprobación en su caso, del dictamen que presenta la comisión académica relacionado con el otorgamiento de la beca de reconocimiento de la carrera docente para el año dos mil veintidós. El personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades que lo solicitó. Para explicar este punto, le cedo la palabra a la doctora Ester Morales. Gracias. Como ustedes vieron en el dictamen, es un dictamen muy minucioso y tiene que ver con una de las, del reconocimiento a una de las principales actividades que desarrolla el personal académico, que es la docencia. Esta, los trabajos de esta comisión están debidamente alineados a lo establecido en el reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, particularmente en su artículo doscientos setenta y cuatro guión uno al doscientos setenta y cuatro guión veintitrés. Este, la comisión se reunió el primero, el cuatro de julio e hizo un trabajo sumamente minucioso de todas las solicitudes. Estableció una forma de trabajo muy dinámico para hacer uso de todos los elementos que se pusieron a consideración de manera particular. los resultados de la consulta a los alumnos derivados de las encuestas de los trimestres correspondientes del veintiuno P y del veintiuno O. En el caso del trimestre veintidós y por razones de la, del desfase provocado por la pandemia en nuestros calendarios, pues no se pudieron tomar en cuenta. No obstante, se tiene toda la información de la valoración de los coordinadores de carrera, de las licenciaturas y de los otros elementos que establece el reglamento. De tal forma que, después de un trabajo intenso, los integrantes de la, de la comisión consideraron lo siguiente, y me voy a permitir hacer, dar lectura a algunas de las opiniones de los, de la comisión. Tuvieron acceso a toda la información derivada de las solicitudes del personal académico, académico, y de los insumos necesarios para su aprobación, como la legislación, los informes anuales, los informes trimestrales de docencia, y las encuestas y comentarios del alumnado. Analizaron en cada caso el cumplimiento de los requisitos establecidos de los artículos doscientos quince y del artículo doscientos setenta y cuatro guión uno al doscientos setenta y cuatro guión veintitrés del RIPA. La actividad docente, la entrega oportuna de informes y los resultados de las evaluaciones en el periodo establecido. La comisión, como repito, se analizó en cada caso el cumplimiento de todos los requisitos y consideró lo siguiente. Recomienda otorgar la beca al reconocimiento de la carrera docente a los siguientes miembros del personal académico. Como ustedes verán, se hizo una pequeña tablita. En esta tablita vienen los nombres y todas las solicitudes fueron aprobadas y voy a dar lectura de manera breve. A Donón Viveros Acuavi se le otorga el reconocimiento a nivel D. A Chinanca Miruna, el reconocimiento a nivel D. Amaya Ventura María de Lourdes, el reconocimiento a nivel C. Arellano Paredes Lorenzo, el reconocimiento a nivel D. Arroyo Quiroz Claudia, el reconocimiento a nivel C. Valladares Gómez Elizabeth, el reconocimiento a nivel D. Barbosa Cruz, Roger Mario, reconocimiento a nivel D. Bolaños Guerra, Bernardo Hipólito, reconocimiento a nivel C. Carballido Coria, Laura, reconocimiento a nivel D. Casanueva López, Mario Eugenio José, reconocimiento a nivel D. Cruz Bello Gustavo Manuel, reconocimiento a nivel D. Culevo Moreno Jorge Enrique, reconocimiento a nivel D. Díaz Abraham Leonardo, reconocimiento a nivel D. Víguez Caballero Ileana María, reconocimiento a nivel C. Estrella González Alejandro, reconocimiento a nivel C. Flores Gutiérrez Socorro, reconocimiento a nivel D. Fragio Guistau Alberto, reconocimiento a nivel D. Galindo Montiagudo Jorge Lionel, reconocimiento a nivel D. Gallegos Camacho Enrique, reconocimiento a nivel C. Dan Gruber Bruno, reconocimiento a nivel D. Gómez Gallardo Perla, reconocimiento a nivel D. Gómez Vilchis Ricardo, reconocimiento a nivel D. González Arellano Salomón, reconocimiento a nivel D. Granados García Aimer, reconocimiento a nivel D. Villades Aguía Carlos, reconocimiento a nivel D. Larralde Corona Adriana, reconocimiento a nivel D. López Sandoval Ignacio, reconocimiento a nivel D. Martínez Bojorges Maximiliano, reconocimiento a nivel D. Morales Franco Ester, reconocimiento a nivel D. Moreno Carranco María del Carmen, reconocimiento a nivel D. Contiveros Jiménez Manuel, reconocimiento a nivel C. Quiñones Salsido Aureola, reconocimiento a nivel D. Quiro Rosas Laureliza, reconocimiento a nivel D. Ramey James Thomas, reconocimiento a nivel C. Richard Annalise, reconocimiento a nivel D. Rosenthal Holzer Sandra, reconocimiento a nivel C. Sandoval Cervantes Daniel, reconocimiento a nivel D. Santizo Rodal Claudiá, reconocimiento a nivel D. Segale Lodi, reconocimiento a nivel D. Sosa Fuentes, reconocimiento a nivel D. Soto Montes de Oca, reconocimiento a nivel D. Tellez González, reconocimiento a nivel D. Tortolero Serrano, reconocimiento a nivel D. Trejo Sánchez Carina, reconocimiento a nivel D. Vargas Tellez César, reconocimiento a nivel D. Vázquez Vela María Fernanda, reconocimiento a nivel D. Vega Godínez Alejandro, reconocimiento a nivel D. Y Llévenez Escardo, reconocimiento a nivel C. En el segundo punto, la comisión manifiesta una serie de consideraciones que pone a, digamos, de conocimiento del consejo divisional. Señala a la comisión lo siguiente. Toma en consideración las circunstancias de transición del PER, del proyecto emergente de enseñanza remota, a la modificación del programa Transición de Enseñanza en la modalidad mixta PROTEM, lo cual continúa impactando en la docencia, así como en la disponibilidad de información útil para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y para el trabajo de esta comisión. También la comisión señaló que es necesario que el personal académico siga atendiendo de manera puntual, de manera más puntual cada uno de los componentes del instrumento de opinión estudiantil y los comentarios vertidos en dicho instrumento para mejorar su labor y práctica docente. Al profesorado que en trimestres consecutivos recibe un promedio bajo, se le invita a atender de manera cuidadosa las opiniones del alumnado. También la comisión sugiere a las instancias pertinentes entregar de manera oportuna los resultados del instrumento de opinión estudiantil para conocimiento oportuno del personal académico con el propósito que pueda mejorar su práctica docente. Otra de las cosas que manifiesta la comisión es que es necesario que las instancias pertinentes y el personal académico siga estimulando la participación del alumnado para contestar el instrumento de opinión estudiantil, ya que este es un insumo fundamental para la deliberación crítica de la comisión. Finalmente, expone que es necesario que se hagan adecuaciones al instrumento de opinión para que refleje la naturaleza y características de los diferentes tipos de unidades de enseñanza-aprendizaje, de formación básica, interdivisionales, seminarios de investigación, etc. Y propone una consideración, señala que debe extenderse una invitación al alumnado para que mantenga comunicación con las coordinaciones académicas y o de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para presentar sus opiniones sobre el personal académico a lo largo de los trimestres a evaluar, de modo que puedan ser consideradas en la evaluación y otorgamiento de la beca. De tal forma, con estos trabajos, con este dictamen, la comisión entrega al Consejo este dictamen para su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esther Morales. No sé si alguno de los miembros del Consejo tenga algún comentario. Sí, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo me, la verdad, estoy de acuerdo con el dictamen que se emitió, pero hay un nombre que me salta mucho a la vista y, bueno, procederé a leer un pequeñísimo texto que me dé la libertad de escribir. Bueno, entre las personas que se señalan en el listado, me sobresalto un nombre. Por motivos de protección de datos personales, me referiré al docente por sus apellidos, tal como consta en la documentación pública de la presente sesión. Yo no estoy de acuerdo con que el docente Tellez González, número 42 en la lista, reciba el apoyo de la beca al reconocimiento de la carrera docente para el año 2022. Los trimestres que se valieron para otorgar este incentivo fueron el trimestre 21P, 21O y 22I. Mi generación cursó una ueda del trimestre 21I, el trimestre anterior al 21P, con el docente en cuestión. Bueno, los compañeros representantes de las generaciones 19, 20O y 21O, en ocasiones anteriores que he platicado con ellos sobre esta situación que les estoy comentando, me di a la tarea de recuperar lo siguiente, más o menos de lo que habíamos platicado en trimestres anteriores. Bueno, primero, como señalé en el trimestre 21I, mi generación 19O cursó una ueda con el docente. Este trimestre no formó parte de los evaluados, como les comenté, pero creo que es importante conocer cuando menos el trimestre anterior al 21P para poder afirmar que hubo una verdadera mejora en la impartición de docencia del profesor. El grupo tuvo algunos problemas cuando cursó la ueda del Sistema Federal Mexicano en el trimestre 21O. Algunos relativos a la forma de calificación del profesor, e igualmente se presentó una situación relativa al análisis de un caso en concreto que compañeres sintieron que iba encaminado a desacreditar la igualdad y equidad de género, así como las luchas feministas. Cabe aclarar que gran parte del alumnado le pareció, además, fuera de lugar comentar el caso, sobre todo tomando en cuenta que la ueda versa sobre las competencias del Estado mexicano y particularmente sobre la federación. Bueno, asimismo, la hoy representante de la generación 19O me ha comentado que el profesor es ampliamente conocido entre el alumnado de la licenciatura en Derecho por realizar comentarios machistas, misóginos y clasistas. También me ha señalado que sabe de dos generaciones de la licenciatura en Derecho que solicitaron expresamente a la coordinación de la licenciatura un cambio de profesor por una situación compleja que aconteció con el grupo. Esta situación sucedió precisamente con la generación 20O de la licenciatura en Derecho y fue justamente cursando su segundo trimestre. En el tercer trimestre solicitaron el cambio de profesor para el trimestre 21P para lo que realizaron una carta que consideraron pues consideraron que el profesor hacía comentarios que las mujeres las hacían sentir incómodas y hablaba mucho del acoso sin perspectiva de género. Lo sacaba mucho a colación cuando no era el tema de la UEA e incomodaba que insistía al respecto. A pesar del cambio del docente y de las razones específicas que señalaron para el cambio en el trimestre 22 y volvieron a tener clase con él. Y por último, en ocasiones que he platicado con el representante de la generación 21O me señaló que ellos tuvieron problemas también con el docente con la manera en la que impartía sus UEAs pues le dejaba toda la labor a los estudiantes que hicieran exposiciones y pues señaló que en su opinión no era un buen docente. También por parte del alumnado de administración no he tenido oportunidad de discutir con ellos la situación que les comento y cómo ha sido su experiencia con el docente pero pues puede hacerse en un futuro. Y bueno, pues todo lo anterior me lleva a señalar que yo no estoy de acuerdo con el otorgamiento a la beca a este docente y creo que a pesar de lo minucioso y el largo trabajo de la comisión que reconozco me parece y creo que en ocasiones las encuestas pues muchos alumnos no las contestan o a lo mejor creo que he llegado a la conclusión de que tal vez no son un verdadero reflejo de la opinión del alumnado sobre un docente y entonces sí, en ese sentido considero muy necesario justo como señala la comisión en los considerandos que se hagan adecuaciones al instrumento del alumnado justo para favorecer la participación y para poder, para que signifique un verdadero reflejo de un profesor. Y pues bueno, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Diego. Agradezco mucho tus comentarios. Efectivamente la encuesta necesita una revisión, una adecuación porque necesita recoger como de mejor forma las opiniones expresadas por el alumnado y es algo que, bueno, voy a plantear con las instancias correspondientes porque este instrumento se utiliza en toda la unidad. Bueno, sí, José Luis, tienes levantada la mano. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, coincido contigo, con Diego, sobre la necesidad de reestructurar y bueno, también la comisión lo ha mencionado explícitamente, revisar ese instrumento, porque tiene mucho tiempo solicitándose eso, no solamente acá, sino en general en la UAM, creo que es momento de ir impulsando algún tipo de discusión y propuestas de cambio para que recoja de mejor manera las impresiones, las percepciones y las opiniones del alumnado y que esto puede reflejarse también en decisiones de esta naturaleza que elaboran las distintas comisiones. Y entiendo la problemática. En su momento hablamos con el implicado, con el profesor, tanto el doctor Jorge Culebro, coordinador de la licenciatura en Derecho, como yo, en por lo menos dos ocasiones hablamos conversación con el implicado, con el profesor y parece que hubo ciertos cambios, aunque escuchando a Diego, esos cambios parecen marginales, es decir, sí se percibe un cambio, pero parece que no es lo suficiente. Vamos a conversar nuevamente con el profesor, tanto el doctor Culebro como John, hacerle ver esta impresión y estos comentarios que emite una parte de la comunidad de la licenciatura en Derecho, a pesar de tener disposición el profesor, es decir, de corregir de alguna manera o de encauzar de otra manera la docencia, pues parece que no ha sido del todo llevado a cabo, habrá algunas razones que tendríamos que dialogar nuevamente, pero digamos ha habido trabajo también y acercamiento con el profesor desde la coordinación, desde la jefatura, tal vez ahora sea momento de que se involucre también la dirección para que esto pueda acelerarse en el corto plazo y que sea permanente esos cambios positivos. Entiendo también la naturaleza de cambiar, digamos, un tipo de comportamiento así, el profesor tendrá sus razones, se ha expuesto también su punto de vista al respecto, pero creo que necesita ser por lo menos dialogada por otras instancias, ya no solamente la coordinación, la jefatura, sino habrá que pensar de qué manera también apoyar a estos profesores que tienen la intención, digamos, de cambiar, lo ha manifestado y creo que el alumnado también está consciente de eso, pero hay algo que no alcanza todavía a cubrirse. En ese sentido, creo que ya son otras instancias las que tendrían que ir acompañando este proceso de cambio. Por supuesto la jefatura y estoy seguro que también la coordinación con el doctor Culebro estaremos en la disposición de ir trabajando al respecto. Es todo. Gracias. Gracias, doctor San Pedro. ¿Cenia? ¿Tienes levantada la mano? Sí. Bueno, nada más añadir que estoy de acuerdo en lo que señalaron de la necesidad de reactualizar la cuestión de la encuesta a los alumnos porque creo que se ha convertido como en algo que es casi burocrático y que realmente refleja muy poco la opinión y el sentir real de las y los alumnos, ¿no? Y en ese mismo tenor pediría que revisáramos nuestro informe trimestral de docencia que es lo que nosotras y nosotros los profesores tenemos básicamente para explicar los desafíos y cuestiones que enfrentamos en nuestra práctica docente que prácticamente es un instrumento igual de burocrático igual de, digamos, con una operatividad una funcionalidad muy escasa, ¿no? Creo que hay que revisar estos dos formatos no sé si sea a nivel UAM pero sería bueno que empezáramos como señalando que por lo menos hay esa inquietud, ¿no? Y bueno, agradecer a Diego porque me parece que es muy importante que los alumnos y las alumnas se atreven a llevar todas estas inquietudes a el seno de los órganos colegiados y que de verdad creo que es nuestra responsabilidad darle seguimiento y prestar muchísima atención hacia lo que nos están diciendo. Eso es lo que quería decir. Gracias, Zenia. Sí, efectivamente ya se ha planteado desde hace tiempo revisar la encuesta y también revisar el informe trimestral. También revisar algunos informes que hacemos anuales, por ejemplo y esto pues se ve a nivel de principalmente de unidad y de la doctoría en su conjunto sería bueno ver cómo se puede retomar alguna forma para que esto pueda ser escuchado porque ya se ha planteado desde varias posiciones la necesidad de modificar esto pero bueno, yo desde mi posición lo voy a volver a plantear ahora que que pueda tener oportunidad efectivamente es algo que hay que actualizar está me parece que ya muy desfasado y está dejando de lado problemas que ahora son muy sensibles como los que ha planteado Diego en este consejo. Sí, doctora Esther Morales. Solamente más bien es reiterativo a lo que acaban de decir y enfatizar una cosa el instrumento se modificó por primera vez por más de 20 años sin cambios el año pasado si recordarán el año pasado y durante la pandemia no se llevó a cabo ninguna consulta se retomó la consulta en el trimestre 21O se retomó en el 21P y derivado de esa revisión se integraron unas preguntas exclusivas del PER y cuando se aplica el instrumento en el periodo del 21I pues ya el PER no existe entonces ese es el desfase al que estamos presentando derivado de que los movimientos en el instrumento van muy por detrás de los cambios en la realidad y las formas en las que se lleva a cabo la docencia solamente eso que si hubo un cambio pero ese cambio ha sido insuficiente derivado de los de la dinámica actual bajo las cuales se realiza la docencia aquí muchas gracias gracias doctora Esther Morales no sé si alguien más tenga algún algún opinión bueno si no hay observaciones o comentarios les agradezco mucho los que han hecho porque son muy importantes para la beca del reconocimiento de la carrera docente quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la comisión académica relacionando con el otorgamiento de la beca reconocimiento de la carrera docente para el año 2022 al personal académico de la división de ciencias de humanidades que lo solicitó por favor sirvanse a manifestar tu micrófono doctora Esther aprobado por la mayoría entre los presentes gracias bien bueno este esta sesión era para un único punto y les doy gracias a las consejeros y a las consejeras por su asistencia y a las personas que asistieron a la transmisión a través de YouTube con esto damos por terminada la sesión CDSSH punto 222 punto 22 del consejo divisional de ciencias sociales y humanidades bueno que tengan una muy buena tarde gracias gracias dejamos de grabar gracias